¡Está grabando! 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 ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Viva el chango! ¡Que viva 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 el chango! ¡Viva el chango! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Chan voy, que va Chan voy, que va Chan voy! ¡Viva Chan Lo! ¿Viva Chan Lo Sérgio? ¿Viva Chan Lo Sérgio? ¡Stop, stop, stop!